Bueno amigos, vamos a empezar con la primera parte de este video donde vamos a calibrar las válvulas de un motor 4 tiempos Como pueden observar, el motor tiene un golpeteo de válvulas Esta es la falla mecánica que vamos a corregir Con una llave adecuada, retiramos las dos tapas de la culata Recuerden que para hacer este reglaje de válvulas, el motor debe estar totalmente frío Para calibrar las válvulas, hay que coger los tiempos de la motocicleta Lo que vamos a hacer es ir girando la rueda trasera para encontrar la T de la volante Debe quedar la guía de la volante alineada con la guía de la tapa del motor Y el pistón tiene que estar en el punto muerto superior ¿Cómo miran esto? Pueden quitar la bujía y mirar que el pistón esté totalmente arriba Miren como la válvula se mueve Esto ocurre porque no hay un reglaje adecuado de válvula Con una llave número 9, aflojamos la tuerca Para el lado contrario de las manecillas del reloj Este mismo proceso lo realizamos en la válvula de escape Con unas pinzas vamos a abrir la válvula Esto lo vamos a hacer para luego meter la galga Este reglaje o holgura nos lo da el fabricante de cada motocicleta Bueno amigos, en la segunda parte de este video Terminaremos el reglaje de válvulas Y hablaremos de las holguras adecuadas para esta motocicleta Un saludo a mis suscriptores Y gracias por ver mis videos Y los que no se han suscrito Los invito a que lo hagan Para que estén al tanto de mucho más contenido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!